No dejaré de amarte Aunque lleguen los momentos En que ya no brille el sol Y oculte su esplendor No dejaré de amarte Aunque el mundo me desprecie Y todos me den la espalda Que Dios en ti confiaré Aunque mi jardín ya pierda su hermosura Y también las flores No dejaré de amarte Porque sé que a mi lado tú estarás Y que mi vida tú la sustentarás Y que jamás me dejarás No dejaré de amarte Porque fuiste su acta que me dio la paz Porque a tu lado siempre he aprendido a amar No dejaré de amarte No dejaré de amarte Aunque tenga que esperarte Aunque tenga que esperarte Hacer fallar mi corazón En el nombre de Jesús Saldrá vencido Porque Cristo Porque Cristo conmigo estar No dejaré de amarte Porque sé que no dejaré de amarte Porque sé que a mi lado tú estarás Y que mi vida tú la sustentarás Y que mi vida tú la sustentarás Y que jamás me dejarás No dejaré de amarte No dejaré de amarte No dejaré de amarte Porque fuiste su acta que me dio la paz Porque a tu lado siempre he aprendido a amar No dejaré de amarte No dejaré de amarte No dejaré de amarte